Existe un niño que vive en mí Luchando por tenerte y revive momentos Lejanos ya y me hace pensar Confundiendo realidad Obligándome a escucharla Y él estuvo diciendo lejos Como te echo de menos no puedo más Porque te alejas Lo que me cuesta comprender Que aunque eres parente del ayer Y no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey Lo que me cuesta comprender Que aunque eres parente del ayer Me desespero que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Y él me besas y me junto Y sé que nadie en este mundo entendería Porque queremos volver Perdiendo a cada instante un poco más Luchando por tenerte hasta el final Y él Sigo escuchando de lejos Como te echo de menos Y es que fuerza Será La que aún no asume Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parente del ayer Hoy no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey Lo que me cuesta comprender Y aunque eres parente del ayer Y él me desespero que también yo lo he sufrido Y en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Y él me besas y me junto Y sé que nadie en este mundo entendería ¿Por qué queremos volver? Me besas y me junto Y sé que nadie en este mundo entendería No No ¿Por qué queremos volver?